Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este sagrado momento de comunión con nuestro amado Padre Celestial. En este día bendecido los invitamos a un viaje espiritual hacia la plenitud y el poder divino a través de los Salmos de la mañana. Abran sus corazones y sus mentes, porque hoy nos sumergiremos en las profundidades de los Salmos 7 y 27 para recibir las bendiciones y los milagros que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. En estos tiempos desafiantes es crucial recordar que no estamos solos. Nuestro Señor Todopoderoso camina a nuestro lado en cada paso del camino, guiándonos con su amor inquebrantable y su sabiduría infinita. Por eso, al despertar cada mañana, tomémonos un momento para agradecer por las bendiciones que hemos recibido y por las que están por venir. Ahora, hermanos y hermanas, los invito a sumergirnos en la belleza y la profundidad de los Salmos de la mañana. Permitan que estas palabras sagradas llenen sus corazones con esperanza, fortaleza y renovación espiritual. Que cada verso sea como un bálsamo para el alma, guiándolos hacia la luz divina que brilla en lo más profundo de sus seres. Salmo 7 nos recuerda la justicia divina de nuestro Señor. En tiempos de adversidad y luchas, encontramos refugio en sus brazos amorosos. Con fe inquebrantable declaramos, oh Señor mi Dios, en ti he confiado. Líbrame de todos mis perseguidores y protégeme de todo mal. Que tu justicia prevalezca y tu amor me rodee como un escudo. Salmo 27 nos infunde valor y confianza en el Señor, nuestro Salvador. En medio de la oscuridad encontramos luz en su presencia. Con corazones rebosantes de gratitud, proclamamos, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Él es mi fortaleza en tiempos de angustia, mi roca y mi refugio. En el confío y no seré avergonzado. En este momento de oración y reflexión, abramos nuestros corazones a la abundancia de los milagros que Dios tiene reservados para nosotros. Con fe inquebrantable y confianza absoluta, afirmemos nuestras bendiciones y proclamemos nuestra victoria en el nombre del Señor. Oh Padre Celestial, en este sagrado momento, nos postramos ante ti con humildad y gratitud. Te agradecemos por tu amor incondicional y tus innumerables bendiciones que llenan nuestras vidas, confiando en tu poder infinito, declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, en tu gracia y misericordia, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que tus milagros se manifiesten en nuestras vidas, sanando cuerpos, mentes y espíritus. Que tu luz divina disipe toda oscuridad y nos guíe hacia la plenitud de tu amor y tu paz. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, afirmamos estas palabras con fe inquebrantable. Amén. Que esta oración sea un testimonio de nuestra confianza en el poder y la bondad de nuestro amado Padre Celestial. Que cada palabra pronunciada en este sagrado momento, sea como una semilla plantada en tierra fértil, creciendo y floreciendo en abundancia. Que la paz y las bendiciones del Señor estén con ustedes siempre. Amén.